Bueno, vamos a empezar otra vez, porque nos quedamos en que íbamos a ir al recorrector de las almas, a ver si podemos conseguir las pinches notas de una vez, todo lo que nos pide, para no volver a entrar, que es un desmadre andoración, no buscamos a seguir, no, no podemos sonar, así como que, uy, uy, voy super full, ahorita no, por eso. Seguí en un escudo, ¿verdad? He encontrado muchas de tu madre, se las guarda y se las pido el pensamiento. Solo sé lo que me contó ella, tenía una teoría sobre las gemas de alma, creía que las almas contenidas en ellas no se desvanecían cuando se utilizaban, sino que acababan en el recordatorio de las almas. ¿Por qué le interesaba saber dónde van las almas? En el recordatorio de las almas habitan seres muy poderosos. Los negromantes les envían almas y reciben poderes a cambio. Mi madre pasó mucho tiempo intentando contactar con ellos directamente para viajar al recordatorio de las almas. Si llego hasta allí, lo encontraremos. Ese círculo del centro de la habitación es sin duda algún tipo de portal. Si lo estoy interpretando correctamente, aquí hay una fórmula que debería darnos acceso al recordatorio de las almas. Un puñado de fragmentos de gema de alma, un poco de polvo de huesos muy fino, una pizca de sales de vacío purificadas. Maldita sea. ¿Qué sucede? También vamos a necesitar una muestra de su sangre. Y si pudiéramos conseguirla, ni siquiera estaríamos intentando hacer esto. Comparte su sangre. No está mal. Esperemos que nos baste con esto. Cometer errores con este tipo de portales puede ser desagradable. En fin, dejémoslo. Es hora de empezar. Oh, desde luego. El laboratorio de mi madre siempre estaba muy bien surtido. Solo hay que buscar bien. ¿Cómo va la búsqueda de esos ingredientes? ¿Qué te importa? Muchos. 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 La búsqueda de la cinta. Llegué. Pienes. no se di mas silencio es que hay unos ingredientes que estan un poquito mas fastidiosos y voy a ocupar algún de esos si sale esa escarcha se me sirven para las flechas las flechas de hierro muchas gracias para la arma negra ropas buenas deja los ingredientes en el recipiente y avísame cuando quieras que empecemos esta perra entonces el resto es cosa mía empezamos ya no tengo claro lo que hará esta cosa en cuanto añada mi sangre ahora pues me preguntan la cosa primero claro, de que se trata que hará si encontramos a tu madre yo me he preguntado lo mismo desde que volvimos al castillo ella estaba tan segura de lo que le hicimos a mi padre que no pude evitar acompañarla nunca pensé en el precio que pagaría parece que todo lo hizo por tu bien supongo que una madre vampira sigue siendo una madre se preocupaba por mi por todos nosotros pero quería alejarme de mi padre tanto como le fuera posible antes de que se pasara de la raya no lo sabremos hasta que la encontremos si, si, tienes razón lo siento es que no esperaba que a nadie le importasen mis sentimientos por ella gracias todo listo pues vamos a abrir ese portal muy bien vamos allá es super de madre no me pasaba no me pasaba pero debería haberme lo figurado perdona es difícil de describir el recordatorio de las almas es bueno, a falta de una palabra mejor digamos que tiene hambre intenta absorber tu esencia vital como pago entonces no hay forma de entrar tal vez la haya pero creo que no te va a gustar los vampiros no somos seres vivos seguramente yo podría pasar por ahí sin problema está diciendo que he convertido en una... supongo que no es tu primera opción y a ver otro modo quizás podríamos pagar el peaje de otro modo si quiere un alma le daremos una la tuya eso no me mataría mi madre me enseñó un par de trucos podría atrapar parte de tu alma y ofrecer la gema a los amos ideales bastaría para satisfacerlos estarías débil cuando viajáramos por el recordatorio de las almas pero quizá pudiéramos solucionarlo una vez dentro quizá son mis únicas suficientes lo siento ojalá conociera un modo mejor algo que te resultara más sencillo pero has de saber que no importa el camino que escojas no pensaré nada malo de ti a veces es inevitable hacer ciertas cosas eso lo sé mejor que nadie hola bueno parece que se han instalado nuevos inquilinos tras la fuga de mi madre atrapa mi alma no me agrada convertirme en vampiro no veo otro modo me convertiré bla 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 pues este ¿seguro? ¿seguro? estoy dispuesta a hacerlo pero tienes que pensártelo bien seguirás siendo mortal pero te sentirás débil en el recordatorio de las almas tengo sangre sangre licantro sé que esto es difícil para ti espero que confíes en mí nunca haría nada que pudiera perjudicarte confío plenamente en ti gracias no perdamos más tiempo entonces te prometo que intentaré que no te duela ajá no te muevas no la alma debilitada y he ido ¿es bien? no te muevas tu permiso su es tu permiso es sin mi te lluvia se Bueno, para empezar, desde aquí que vamos a que agarro todas estas, las que están aquí. Porque las vamos a usar más adelante. Vamos a usar así. ¿Quieres ser fantasma? Ya es fantasma. ¿Quieres ser fantasma? ¿Quieres ser fantasma? ¿Quieres ser fantasma? Ah, y el maislado de placas de dragón. O sea, ganamos todo lo que hay aquí para lutear. Dada de cero reverente, obra de Iju, página 8. Ya tenemos la página 8. Ok. Página 8. Página 8. Eso es lo que era. Entonces debo de estar. Oh, no. Oh, no. Qué va. Está más que muerto, carna. Venga. ¿Qué? No, no. No, no. Página 9. Al lado, ¿eh? Venga a su madre wey Entonces tenemos que entrar ahi Entra en el cuadro me dijo Si claro como si fuera tan sencillo Tienes que ayudarme a buscar a Arbac No merece estar en un lugar como este Pero Arbac mi caballo Vinimos juntos a este horrible lugar Nos atacaron unos monstruos Y le dije que huyera Por favor es una criatura muy leal Y lleva mucho tiempo galopando Tienes que salvarlo Este sitio te cambia Puedo ayudarte Arbac Arbac ¿Donde estas? Arbac Vuelve por favor Vuelve No esta el bueno No esta el bueno No estas notas Sin tardarnos mucho tiempo Porque la verdad no me acuerdo No se donde esta Ni esta muy bien Estan la encibada En esta área Y... Ahí esta Solo quienes han sufrido a largo tiempo Pueden hallar luz entre las tinieblas Aquí esta Arbac Aquí esta Arbac Ya se donde estas Arbac ¿De donde saliste? ¡Cabrón! ¡Mate a Sophie! ¡Vamos pues! ¡Tiene chubolita! ¡Vamos! ¿Llegamos a dar nada? ¿Tu jefa? No fechando en la cabeza. ¡Mate! ¡Mamá! ¡Mamá! Por el hacedor. No puede ser. ¿Será Ana? ¿De verdad eres tú? No puedo creerlo. ¿Cómo podemos entrar? Tenemos que hablar. ¿Será Ana? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu padre? No sabe que estamos aquí. No hay tiempo para explicaciones. Debo de haber fracasado. Harkon ha hallado el modo de descifrar la profecía, ¿verdad? No. No te confundes. No puede pasar que has viajado con Serana fingiendo protegerla con tal de encontrarme. No hay ninguna estrategia. Quiero mantenerla salvo. La he excluido de tu disparatado plano. Solo he venido por el plano. Viniendo de alguien que se dedica a asesinar vampiros, me cuesta creer que tus intenciones sean nobles. Serana lo ha sacrificado todo para impedir que Harkon complete la profecía. No entiendo cómo no te lo ha explicado ya. Por eso he venido por el pergamino antiguo. ¿Crees que habría tenido la audacia de sepultar a mi propia hija en aquella tumba solo para proteger su pergamino antiguo? Los pergaminos son solo un medio para alcanzar un fin. La clave de la tiranía del sol es la propia Serana. ¿Qué quieres decir? Cuando huí del castillo de Serana, me llevé dos pergaminos antiguos conmigo. El pergamino que seguramente hallaste junto a Serana habla de Aurel y de su arma arcana, el arco de Aurel. El segundo pergamino establece que la sangre de la hija de Puerto Gélido cegará al dragón. ¿Qué papel tiene Serana entonces? Al igual que yo, Serana fue humana una vez. Las dos éramos devotas de Lord Molagval. La tradición exige que las mujeres sean ofrecidas a Molagval el día de su convocación. Pocas sobreviven a la ordalía y las que lo hacen se convierten en vampiras de pura sangre. A estas pocas elegidas las llamamos hijas de Puerto Gélido. La tiranía del sol requiere sangre de Serana. Ahora empiezas a comprender por qué quería proteger a Serana y por qué mantuve el otro pergamino antiguo tan lejos de ella como me fue posible. ¿Y si no has que Harkon quiere matarla? Si Harkon obtuviera el arco de Aurel y lo mancillase con la sangre de Serana, la tiranía del sol se habría completado. A sus ojos, ella moriría por el bien de todos los vampiros. Nunca permitiría que eso ocurriese. Mataré a Harkon. Si eso es lo que piensas, eres más idiota de lo que sospechaba. ¿Crees que no consideré esa opción antes de poner en marcha mi plan? ¿Qué opinaba Serana de esto? Ni Serana ni nuestro conflicto te importan lo más mínimo. Aunque te hayas convertido en alguien como nosotros para sobrevivir al recordatorio de las almas, en el fondo de tu corazón sigues siendo cazabanapivos. Estás aquí porque nos ves como abominaciones. Criaturas malignas que deben ser destruidas. Serana cree en mí porque tú no. Serana, esta extraña se ha aliado con quienes no desean otra cosa que darte caza y muerte, como si fueras un animal. Y pese a ello, ¿debo confiarle tu seguridad? Ella ha hecho más por mí en el poco tiempo que hemos compartido de lo que tú has hecho en siglos. Tómala, nenótico. Y para protegerme decidiste encerrarme lejos de todo lo que me importaba. No me consultaste si aprisionarme en aquella tumba me parecía sensato. Tan solo esperaste que te obedeciera ciegamente. Los dos estabais obsesionados con vuestros propios caminos. Quizá tuvierais objetivos distintos, pero a fin de cuentas tú también me veías como un peón. Quiero que volvamos a ser una familia. Pero ya no sé si es posible. Quizá no merecemos esa clase de felicidad. Quizá no es para nosotros. Pero hemos de detenerlo antes de que llegue demasiado lejos. Y para eso necesitamos el pergamino antiguo. Lo lamento, Serana. No sabía. No lo veía. He dejado que el odio por tu padre nos separase. Pero eso se acabó. Perdóname. Si quieres el pergamino antiguo, es tuyo. Aún no acabo de entender cuáles son tus intenciones. Pero por el bien de Serana, te ayudaré como pueda. Sí. Lo he mantenido a salvo aquí desde que me aprisionaron. Por suerte, en tu mano está abrir una brecha en la barrera que rodea estas ruinas. ¿Qué tenemos que hacer? Tienes que localizar la más alta de las agujas de piedra que rodean estas ruinas. Sí. En las bases, la energía que mantiene activa la barrera se extrae de las almas de los desafortunados que han sido exiliados a este lugar. Destruye a los guardianes que los custodian y la barrera caerá. Volveremos pronto. Una advertencia más. Un dragón que se hace llamar Durnevir vaga por el recordatorio. Ten cuidado con él. Los amos ideales le han encomendado la custodia de los guardianes. Y no dudará en intervenir si te considera una amenaza. Ten cuidado. Y no permitas que le ocurra nada a mi hija. Claro que no. A ver. Vamos a pasarnos desde aquí hasta... Toda esta tazadilla. Hasta la puerta. ¡Corre! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Parece que no corro nada. Este lugar me desgarra como si aún estuviera con vida y me estuvieran desmembrando. No, no lo soporto más. Qué débil. Bacán. El cielo... Que están mal. Todo está mal. Está no entiendo hambre. Ni fatiga. Ni nada que no sea esta horrible soledad. Otra obra ahí A ver, pequeña pausa para escuchar un audio A ver, pequeña pausa Ahora sí, disculpad Es claro, no sé qué es esto Pero, uah Soulenders Oh, reforzar restauración, descubierto, debilidad, dañar salud, dañar el aguante Claro será Todo sea por como a mí Aquí no está rota de salud Colegco Mandó un asilado nórdico ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? en el capítulo anterior... no, es que no se quedó guardado, tenía muchos corazones de edad ahorita voy por uno de estos no hay ninguna página de la hora de... parece que no de dónde sales tú FUS RODA FUS FUS RODA Voy a tener que matarte, otra vez Jeje, otra vez FUS RODA FUS RODA FUS RODA FUS RODA FUS RODA a y pasa y Epeee ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bus! ¡Rota! Supongo que habrá huido. Se fue muy lejos. Nos está faltando, nos están faltando también. ¡Ah! Un asunto. ¿Estamos despresionando? ¡No! ¡Ah! ¡Tengo pacientes! Una sola para colocar una pachillita por aquí. ¡Jejeje! ¡Ah! ¿De dónde sales tú? No sé, pero antes... no te lo esperabas fuego no te lo esperabas te dejo traigo solo para ti lo de tus flechas me interesan quince, aponeo no había ninguna hojita por aquí entonces por aquí, a ver ok, llevamos cuarenta minutos de directo pero es que... no tiene nada tampoco nos quedo allá y a esa torre y a esta torre se cuesta bien aquí tengo que llevar unas que más de... no las tengo un rato todo el cielo ahora te falta un rato si, falta una pieza si, falta una pieza en oscuro esta madre si, falta una pieza si, falta una pieza si, falta una pieza si, falta una pieza ah, si, que la otra esta viva que nada es esta otra A ver, no hay, como por el colerico. Por el colerico. Cierre. Cierre. Está loco. Está loco. Pum. Se vuelque. Corre bien, es que te doy. A ver, aquí está la otra. Pobre de Yupe. No sé en dónde voy a conseguir las otras... ¿Cómo se llaman? Pichasera de mierda. Pus, rodar. ¿De dónde sales tú? ¿Dónde me voy? Me ha puesto como un perro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es el Yuff. No puede creer que perdí en esas páginas Ya no te las consigo, carnal Calmao Y tú todavía venía a esta madre No necesito recolectar estas chingaderas No te levantes, carnal Yo te he ido Che, como te debo a eso dragón Este Aquí estuvimos, sí, aquí estuvimos Entonces seguimos para este lado Nada, nada, nada Para acá, nada, para acá, nada Aparte este edificio, entonces ¿De dónde sales tú? ¿Qué juego con la flecha? ¿La vieron? Como muertas No entiendo Ah, sí, vamos a empezar a jogarLE ah bueno ah 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 Gracias por ver el video ¿Cómo se ha llegado para allá? ¿Cómo se ha llegado para allá? a esa madre como un grito pinche madre ay como estaba esta chingadera como sea como sea como sea como sea como sea aquí si, fue el primer caso me da un momento bien y me siguen en su propia casa acá lo hicimos en el barrascante aquí tampoco hay página vamos a que nos desterren la misión aunque no, todavía no vamos a ver donde está esa madre, ah este primero con el granjero, si creo que a lo mejor cuando volamos ya está, no no creo, bien lo iba a decir yo pero no, estas madres no se rellenan pero yo granjero, si sean de estas madres, fíjate que yo me voy a llevar que día es hoy, que año, que época chale vato, como te lo podría explicar no vas a entender en que año estoy, porque no sabes de que año vienes a la bestia a la bestia como llegué aquí ahhh, esto pone miedo a otro grito ahhh, viento de fuego, no el FUS RODA, FUS RODA FUS RODA FUS RODA FUS RODA sin cartas FUS RODA 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 ese es el factor en el que tenemos que ir, creo que si, ¿no? ¿Qué es eso? ¿como es eso? ¿se está en rano? ¿se está en raro cofre? ¿o lo ha en raro? o sea, es muy significante, no me enrises no me lo creo página 10 gracias ahí vengo, carnal carnado, carnado voy a conseguirte tus chingaderas esas huevos de cabrón no sé cómo pero parece que en teoría apenas llevo la mitad según yo ya había pasado la mitad qué día es hoy qué año qué época i i i i i ¡Bum! Bestia, por descuidarte Ay, si no había nada, wey... ¡Nada, la verga! Ok, entonces, ¿quién tendrá esas otras hojas? Aquí va a estar una de seguro Bueno, fue porque me dieron la pinche misión Y así sabe cuántas me quedan ¡Embarrido! Calma, acá no me voy Ya me voy ¡Fus! ¡Roda! ¡Fus! ¡Roda! ¡Fus! Asunto terminado No, desapareció ¡Fus! Si enojas, su alegría ¡Víjate! ¡Fus! Los gritos... ...me perforan la mente ¡No los opondo más! Estás loco, wey, por el gritos ¿Te refieres a estos gritos? ¡Fus! ¡Roda! ¡Fus! ¡Roda! ¡Fus! ¡Fus! Ah, ahí tenés que haber una carceta allá, huevos! ¡Jum! ¡Jum! Hmm. I almost feel sorry for you thinking you could actually take me on. I have a card. I have a card. No manches. What a hell. Oh. 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 Parece que no esta. Entonces cual que busque era nuestro siguiente objetivo. Estas casitas de aquí. No se vio vine. ¿Vale? 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 Espera ya llogo. Vamos para arriba, perro. Vamos a subir. ¡Mucha madre! ¿Halo? Y trate... Vamos para allá. Para allá. Esa toda tiene luz. Vamos a ver, tiene estado. ¿Qué pasó, Sofía? De un calambre. ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Ah! ¡Ay, ahorita está en mi Mutas! ¡Ayy! ¡Arran! ¿Este cofre? El maniobra cayó menor Que vio un grito ¡Loc! ¡Pacur! ¡Loc! ¡Pacur! ¡Fus! ¡Roda! ¡Ay! ¿Qué es? ¿Y luego? ¿Sabía que es la estructura o qué? Pinche arquitectura basura Ok, entonces Ya recorrí, ya entré ahí ¿Qué falta? Allá también Ya entré, estuve con esa señora La única torre que nos falta es esa Vamos por allá pues Se me hace raro que no haya ido a esa torre porque Según yo no recorrido de izquierda a derecha En algún momento me regresé Por aquí voy a estar acá en el señor del granjero ese Estoy sincronización Pero no aquí hay que irme a la derecha En cualquieronas se habían rescindo Dónde la derecha ¿Qué hacen? ¡Para van a la derecha! ¿Cómo se lleven a la derecha? Me進so a la derecha Me alargar Pero si estoy ahora en batalla ¿Cuál me falta? ¿Eran caza o solo la caza? ¿Cómo espera nadie que escriba mi obra con tan molestas interrupciones? ¿Qué obra? ¿A qué te refieres? Precisamente eso, ¿a qué me refiero? Si no hubiera perdido todas las páginas, no me vería en esta situación Y no estaríamos manteniendo esta conversación Empecemos por el principio Muy bien, no pierdo nada por concederte un poco de mi tiempo Soy Jiv Algunos me llaman Sanjiv Otros me llaman Jiv el Erradicador Quizá hayas oído hablar de mí No puedo decir que me sorprenda tu respuesta Nadie sabrá nunca de mis hazañas hasta que se publique el segundo volumen de mi obra ¿Estás hablando de un libro? ¡Alma! Yo no llamaría libro a una saga épica en 26 volúmenes La bestia Sin duda habrás oído hablar de auge y caída de Sanjiv el Erradicador Héroe de Morrowind y salvador de los Doodmen ¿Se no quedaría aún mejor un título más corto? Deberías dejar la literatura para los expertos y no hacer más sugerencias estúpidas Terrible, sencillamente terrible Estaba escribiendo el segundo volumen y de repente di con mis huesos en una prisión No es justo ¿Quién te trajo aquí? Te voy a puse otra locura Yo te hablaré de locura ¿Qué te parece estar sentado en tu casa pensando en tus cosas cuando de repente entra un tremora con varios lacayos y te atacan? Bueno, eso creo Uso una especie de cristal negro para hechizarme Cuando quise darme cuenta me encontraba aquí ¿Mi qué? Espera Ya no vives No Todos estos meses perdidos Han sido años Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo ha transcurrido Ahora mi obra jamás verá la luz del día Mi nombre caerá en el olvido Puedo ayudarte Quizá ¿Sabes cómo salir de aquí? Yo puedo irme pero tú no podrás seguirme Quizá ya no pueda salir Pero mi obra sí Para escribir el segundo volumen de mi obra necesito las notas del primero De lo contrario tendré que hacerlo todo de memoria Cuando me arrojaron aquí sentí como si cayese Y solté las páginas que tenía agarradas Eran un total de 10 Por favor Encuéntralas Te lo ruego Tengo la palabra de un settlement que necesita nuestra ayuda No manches Llevo sin licencia No te rindas Matemos a esos guardianes y volvamos a la prisión Si serán así Pero no solo está el otro que nos falta Paso ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Me quedé atorado! ¡Pinche serana! ¡Quítate, espia! Este güey está muerto, carnales. ¡No mames! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Porposito! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Resurrect, push, etc. Eeeh, 4 Eeeh, si... Se atauce random No Mmmmm 7 Eeeh 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 No se con cual es Eeeh 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 Margiable Eeeh 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 Reset actor Eeeh 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 eme Eeeh Eeeh ahora no sé que le voy a dar no sé que le voy a dar ¿No te confieres? Un buen punto, en realidad. No te confieres. No sé que el Batman va leyendo. He ponado una de estas, pero no. No, no, no. No, no. No está. No, no. Y ya está flores. Saliflicious let's not hang around then yeah are you saying you don't trust me? fair point actually I wouldn't trust me time to move I guess encontramos un puerto muerto porque no sé qué hacer es lo bonito de estos lugares yo también aquí ya estuve vamos para allá a lo mejor me lo pasé a lo mejor es esa lo único que viene a averiguarlo es si me vengo por acá no es que todos tienen la luz vamos a ver cuál nos falta si estos dos ya están ese y ese debería haber otro por acá ese allá oi oi pastor oi pastor oi pastor oi Corre Aquí ya no entramos Corre Uh-huh. Your joints seem a little creaky. Let me fix that for you. Careful! You wouldn't want to hurt my pretty face! Uh-huh. That hurts. Rest in pieces. I'll show you rest in pieces. Uh-huh. It's not. Uh-huh. No encuentro las cartas. Oh, why do you even exist? Uh-huh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que va a ser deceivante. Tal vez hay que respetar. ¡Fus Roda! ¡No pagas por eso! ¡Fus Roda! ¡Fus Roda! ¡Fus Roda! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, pongo entrada por acá, por acá, sí. A ver. Listo. ¿Has logrado destruir a los tres guardiánis? Pues claro, porreta. Impresionante. Impresionante. Sí. Por favor, sígueme. Vigila por si aparece Durneville. Es seguro que acudirá para investigar por qué ha caído la barrera de la prisión. Claro. Caja conozco. Caja conozco. Caja conozco. Caja conozco. ¡Suscríbete! No, lo vamos a bajar al güey ¿Dónde se, güey? ¿Qué me invocas, carnal? Déjame lupearte Déjame lupearte, perro ¿Está aprendida? Perdona mi asombro Pero nunca creí que presenciaría la muerte de ese dragón ¿Qué es eso? Los tratados escritos sobre Durnevir afirmaban que no se le puede matar a medios normales Al parecer, se equivocaban A menos que... El alma de un dragón es tan resistente como su escamoso pellejo Es posible que tu golpe de gracia solo haya dispersado temporalmente la forma física de Durnevir ¿Minutos? ¿Horas? ¿Años? Ni siquiera sabría estimarlo Sugiero que no nos quedemos esperando para averiguarlo Ahora vamos a por ese pergamino antiguo Y así podrás continuar tu camino Vamos, nos está conduciendo hacia... Aquí hay cofes escondidos, pero... Está medio raros ahorita los agarros porque tengo la pistoleta para... Para hacer parkour Ya está, ese es el último pergamino Venga, vamos a llevársela de eso Espérate que tiro todo esto Espérate ¿Yo? ¡Zafru! Otra vez este libro No puedo creer que ya hemos encontrado viva a mi madre Bueno, ya me entiendes Porque está triste Está triste No tengo elección Como ya te he dicho Soy hija de Puerto Gélido Si vuelvo a Tamriel Aumentarían las probabilidades De que Harcón complete con éxito La tiranía del sol Por mucho que me duela dejaros solos a Serana y a ti Es un riesgo que no puedo correr Recuerda que Harcón no es de confianza No importa lo que te prometa Te traicionará en cuanto consiga lo que quiere Y prométeme que mantendrás a salvo a mi madre Ella es lo único valioso que me queda Cuanto antes Cuanto antes llevemos el pergamino a casa Antes nos ocuparemos de mi padre Bueno Me alegro de haber encontrado Pero Ojalá viniera por nosotros Hay que usar Una pistola Ahí está Para subir A esto me refería Con cofres escondidos ¿Por qué están aquí? No sé ¿Quién podría llegar aquí? Pero por el lugar Voy a vaciar Está este Mejor si Ahí estaba otro Mira No hay ¿Dónde habrá otro más? ¡No! Ya, se que no hay más. ¡Nya! ¡Sulkai! ¡Jur! ¡Safú! ¡Jur! ¡Safú! ¡Detén tus armas! Deseo hablar contigo, Kwanarim. ¡Maldito mas no muerto! Condenado a existir en esta forma de eternidad. Atrapado entre Lás y Dinoc Entre la vida y la muerte Creo en la cortesía entre guerreros avezados Y considero que tu oído es digno de mis palabras Mis zarpas han desgarrado la carne de innumerables enemigos Mas ni una sola vez había sido derribado en el campo de batalla Es por ello que te ensalzo con el nombre de Kwanarin O vencedor en tu lengua Tus palabras me honran Mi deseo de hablar contigo se debe al resultado de nuestro combate Kwanarin Simplemente deseo pedirte un favor con todo respeto Con todo respeto Pero chingues a su madre Durante incontables años he vagado por el recordatorio de las almas Sirviendo de manera involuntaria a los amos ideales Antes de eso volaba libre por los cielos de Tamriel Deseo regresar allí Temo que mi prolongada estancia aquí haya causado estragos en mí Comparto un vínculo con este funesto lugar Si me aventurase más allá del recordatorio de las almas Mis fuerzas menguarían hasta que dejara de existir Te ofreceré mi nombre y te otorgaré el privilegio de convocarlo desde Tamriel Hazme este sencillo honor Y lucharé a tu lado como Grasse y Massim Tu aliado Y te enseñaré mi zoom Mencionar tu nombre en Pau Puede que te parezca trivial Pero para mí encierra un gran significado No necesito respuesta Kwanarin Sencillamente grita mi nombre a los cielos Cuando creas que ha llegado el momento Cuanto antes llevemos el pergamino a casa Antes nos ocuparemos de mi madre Maldición Maldición Ahora si vamos con este wey el que me va a vender las chingaderas Vaya mira lo que tenemos aquí Alguien de carne y hueso Y pistola Pero así que le pasa Digamos que le vendía algo a un tipo que resultó pertenecer a una cábala de nigromantes En el nombre de Zenitar ¿Cómo iba yo a saber que los ingredientes eran falsos? ¿Te parezco alguien que engañaría a un nigromante? En efecto Caballo y carreta incluidos Aparecimos aquí de buenas a primeras Me contaba entre los mejores comerciantes de roca alta La gente me buscaba para ver que tenía a la venta Muy gracioso ¿Y con qué piensas pagarme exactamente? Mira a tu alrededor Aquí el oro no sirve para hacer amigos Te diré lo que haremos Te seguiré el juego porque aprecio lo que intentas hacer Lo único que veo por aquí en abundancia son esos cascarones de alma Ya sabes Esas cosas tan feas que parecen hongos y crecen en el suelo Tráeme unos Veinticinco Y te dejaré echarle un vistazo a lo que tengo en el carromato Chismes y enseres que he ido acumulando a lo largo de los años Bueno, lo hacía antes de que me pasara esto Dime que buscas y quizá podamos hacer un trato Si me traes los cascarones Vamos a pedir una espada Un filo maravilloso Ah, no importa Llévatela de una vez ¿Traes cascarones? Por supuesto que sí ¿Qué buscabas? ¿Cuántos habré agarrado? Esto no impedirá que te arranquen el alma Pero al menos tu cadáver tendrá buen aspecto Claro, tengo de sombra ¿Qué voy a hacer con todo esto? Claro, toma No entiendo una palabra Quizá a ti te resulte más útil Claro, descansar la recién ¿Qué voy a hacer con todo esto? Claro, toma No entiendo una palabra Quizá a ti te resulte más útil Puede que ya no sea más que un alma Pero aún así no pienso regalar mi mercancía Como 100 Tráeme al menos 25 cascarones Y hablaremos Ok No importa Ya no necesito nada más de ti Así creo que por aquí había No Aquí no Los que quedan están de este lado Ahí tiene que haber otro Y ... Jord Zap plaus Ría ¡Cómago! ¡Cómago, aquí! ¡Cómago, aquí! ¡Vamos! ¡Qué risco! Las letras deb everybody hacerte todos ellos. Ahí está otra hoja Ahí vení es Me gusta algo que me anda pidiendo por su caballo ¿Dónde lo vimos la última vez? ¿Estaba caminando que no? Me pregunto si las llamas siguen ardiendo en la ciudad imperial Eso no está parado ahí Qué lugar tan horrible Ni que lo digas Pero tengo una misión Sí, por favor No estoy saliendo No te voy a acoger No te voy a acoger No te voy a acudir Deja No me voy a acerir No te voy a acerir De dónde salen tú? ¿Qué pasa? ¡They say actions speak loud in their words, so I'll let my weapons do the talking! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aparece. No, me estoy gastando las fichas de nanas. No, me estoy gastando las fichas de nanas. No, me voy a matar por este pedacito. Ahí, ahora me puedo encontrar otra, posiblemente. A ver. No me acuerdo de dentro de aquí No debo acercarme a los guardianes No debo acercarme a los guardianes Ya los maté Ya los maté, mortal, tú lo compras Te traumaron en tu infancia Dijeron que eran diabólicos No aguantaron ni un ram Creí que la muerte sería una liberación No una eternidad de tormento Debo la velocidad Vaya Un pie doble este y yo además tengo uno En mi caso Voy a hacer esta madre Porque tiene una pincha Que guay Podría subir caminando Y yo dejendomela el valiente Volando por ahí En fin ¿Qué más le falta explorar? ¿La orilla esa? Por esa madre No creo que ya nada Una cartita por aquí Llega 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 ¿De dónde sales tú? ¿De dónde? ¡Suscríbete! Capaz no es una opción A ver, a ver Ajá Necesitamos otra cosa Página 1 Ah, faltan 3, no mames ¿Qué puedo hacer en la caja? ¿Qué cabrón? Veciéndose la aná Vamos a dar la vuelta para aquí Vamos a dar la vuelta para aquí ¡Para allá no hay nada! ¡Para allá no hay nada! ¡Oh, me salí! ¡Para allá no hay nada! Me salí del level Tepe Tienes que estará Tienes que estará Tepe Tienes que estará O que os caras abrindo? el caballo ya para ir, no sé si no, las otras pinches cartas que vamos a traer un chingo para encontrarla ¿dónde está eso? colecté, nunca he de montar, nunca he de montar a cabrón traes cascarones de alma? puede que ya no sea más que un alma, pero aún así no pienso regalar mi mercancía traeme al menos 25 cascarones y hablaremos voy por el wey, ya no lo conseguí así creo que ese wey va a estar ahí donde conseguimos el cráneo, allá va a estar y es por allá por aquí, por aquí, vas bien, por aquí, ahí me lo juro, ahí está por aquí, por aquí, vas bien, por aquí, ahí me lo juro, ahí está ¿qué? ¿de éste? artbag, lo has salvado, su alma ya es libre, lo noto Es una bestia muy leal Mira, te voy a enseñar a llamarlo para que acuda Te ayudará a desplazarte por este desolador paraje Pero estaría más contento en algún lugar más soleado Adiós Y cuida bien de Arbak por mí Es un caballo tan bueno Arriba Entonces, vamos a concluir con eso Que me voy en Arbak Vamos a invocar Arbak Arriba Arriba Estupido Estupido Arriba Dejad Es el caballo Arriba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo siento carnal, no voy a poder recuperar tus zapas nunca. Me faltan tres. ¡Suscríbete! ¡Cagio no! ¡Tal pinche muro este! ¡Vamos a hacer chas! ¡Vamos a hacer chas! ¡Vamos a hacer chas! ¡Vamos! ¡Eh, dale a lo! ¡Descarné! ¡Vamos a hacer chas! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Dale a Ciér enlighten o no tiene! ¡Suscríbete! Así que esto es lo que se siente estando al otro lado No es cierto Listo, aquí vamos a acabar este episodio de dos horitas Aplicar lo pasado mañana Y porque acabo de subir uno En Youtube, obviamente Sí, estoy escuchando Sí Bueno, aquí lo dejaremos por el día de hoy Estuvo bastante llenador el capítulo Nos estamos viendo otro día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video